El mensaje hoy se llama Mira Adelante, Mira Adelante, Mira Adelante. Hay una historia realmente espectacular que cuenta sobre el acto realizado por el profeta Eliseo antes de ser el profeta Eliseo, pero que muestra la determinación que tenía para dejar la seguridad y comodidad del pasado y abrazar el llamado de Dios que tenía por delante. Esta historia está en Primera de Reyes 19, 19 al 21. Vamos todos a Primera de Reyes 19, 19 al 21. Eliseo para mí personalmente, la Biblia tiene muchísimos profetas y todos son igual de importantes porque hablaban de parte de Dios, pero yo como buen colédico tengo mi ranking y yo creo que Eliseo está en los top 5, sí o sí, en los primeros 5 de los profetas de Dios. No en Dios, yo, por todo lo que vivió, pero este día es un día especial para Eliseo, fue el día que Dios le llamó a Eliseo. Miren lo que dice, Primera de Reyes 19, 19 al 21 dice, llamamiento de Eliseo. Partiendo él de ahí, ¿quién era el que partió? Elías, que fue el maestro de Eliseo. Halló a Eliseo, hijo de Zafat, que araba con doce yuntas delante de sí y él tenía la última y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, o sea, pasó por ahí, le tiró el manto dándole a entender, te escojo. ¿Entienden? Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? O sea, no te voy a interrumpir. Porque él sabía que si Dios le llamaba, él tenía que despedirse ya de todo. Escúchame. Y se volvió, dice, y tomó un par de bueyes y los mató, o sea, los dos bueyes con el cual araba. Y con el arado de los bueyes coció la carne, o sea, la madera del arado usó para hacer la fogata y cocinarla a los bueyes. Y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. O sea, se convirtió en discípulos de Elías. Aquí tenemos, hermanos, un ejemplo de la historia de Eliseo cuando es llamado por Elías a seguir. Lo escuchen bien. Impresionante lo que vamos a aprender hoy, hermano. Ahora, pregunto algo, correr por correr. Con frecuencia, escuchen. Las personas nos perciben, nos ven corriendo hacia algo cuando realmente estamos corriendo de algo. Estamos de aquí para allá, pero no estamos en nada. Necesariamente al correr hacia algo nuevo debemos de dejar muchas cosas viejas atrás. Y a veces hasta algo bueno debemos de dejar atrás. La historia cuenta aquí en el versículo 21, dice, Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció carne y lo dio al pueblo de comer para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Vieron lo que dice aquí, hermano? Hay que entender la palabra de Dios. ¿Habrán leído alguna vez esta historia? O quizás nunca. Pero aquí hay un principio oculto que hoy voy a mostrarles. Eliseo estaba haciendo algo profético en ese momento. El futuro profeta ya estaba haciendo un acto profético. Algo muy simbólico. Escuchen. Fue un acto valiente y decidido. Eliseo quema su arado, o sea, quema el arado. Y mata a sus bueyes. Y los usa como holocausto, como ofrenda. Los cocina y da de comer al pueblo. ¿Qué significa eso? Eliseo estaba quemando su pasado. Eliseo estaba quemando lo que Eliseo era para proyectarse a lo que Eliseo debía de ser. Miren. Fue un acto valiente. ¿Qué significa que él quemó su pasado? Eliseo era un granjero que sembraba. Eso era Eliseo. Dios lo llama a servirlo a través de Elías. Al quemar su arado y matar sus bueyes, él estaba dando un paso firme hacia el futuro que Dios quería darle. Al hacer eso, sabía que no había marcha atrás porque si decidía retroceder, no habría arado ni bueyes que lo esperasen para seguir siendo el granjero. No había plan B. Él ya estaba quemando todo lo que le quedaba. No le quedaba más otra que seguir adelante y triunfar. Él no podía retroceder. Ya no había nada a qué volver. Él se jugó por lo que creía que Dios le llamaba a hacer. Él quemó su pasado para jugarse por su futuro. Escuchen. Él quemó su pasado para jugarse por su futuro. Él sabía que no podía avanzar sin dejar en serio atrás lo que lo podría retrasar. ¿Cómo somos nosotros, hermano? ¿Qué tal nosotros? Queremos avanzar, pero sin soltar aquello que nos detiene. Quiero irme, pero no puedo. No, no podés porque nos estás soltando. Quiero avanzar, pero algo me impide. Sí, tu mano. No soltás. Hay veces que no avanzamos, porque no soltamos. Así no se puede avanzar. Pensamos que hay veces que Dios quiere darnos algo, pero que no implica ningún sacrificio. Y no es así. Implica sacrificios. Seguros son cosas que nos dan seguridad o comodidad, pero nos cuesta reconocer que ya pertenecen al pasado y que no tienen cabida en nuestro futuro. Seguimos viviendo en el pasado, viviendo como vivíamos en el pasado, porque es el lugar donde nos encontramos seguros, cómodos, pero Dios ya no nos quiere ahí y seguimos insistiendo. Haciendo un paralelismo. Miramos con tristeza nuestra vida, por ejemplo, en Egipto y no miramos a la tierra prometida que Dios quiere darnos. Por eso no avanzamos. ¿Recuerdas en esa historia, verdad? Hablando del éxodo, me di cuenta de algo muy interesante, escuchen. Dios quitó de Egipto a su pueblo, ¿sí o no? Pero ese pueblo no pudo quitar a Egipto de su corazón. Le extrañaban. De sus corazones, de su mente, nunca pudo quitarle ese pueblo a Egipto. Miraban siempre la posibilidad de volver. Se lamentaban de que Egipto estaban bien. Decían que estaban mejor, inclusive ahora con Dios. ¿No te suena parecido? No mirás con añoranza cuando los muchachos, las chicas farrean o hacen lo que no hacías vos. Cuidado. Cuidado. No mires con añoranza de donde Dios te quitó. No mires con añoranza a gente que Dios en su gracia te permitió alejarte. Con los perros, qué bien pasaron. Qué época es. Te recordás, culanito, sultanito. Miren lo que dice Ecclesiastes 7.10. Ellos siempre miraban la posibilidad de volver. Miren, Ecclesiastes 7.10. Vamos, anoten nomás, yo ya leí la NBI y después dame una Éxodo y si, y ahí quiero irme. Ecclesiastes 7.10 dice, Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. Ay, qué bien que estábamos antes. No seas necio. No estábamos bien. Estábamos totalmente anestesiados. Aparte, mirar atrás con añoranza es porque no ves un futuro mejor y eso es mentira. Dios siempre tiene algo mejor para tu vida. Y cuando vos haces eso, vos lo que está diciéndole a Dios es que ya no veo algo mejor que lo que viví e incluso que lo que viví de esclavo del pecado. Mucho en su necedad dice, ¿para qué me casé? Mi hijo me rompe en las pelotas. Bueno, ¿qué pasa si Dios hace así y te quita a tus hijos? Vamos a ver cómo vas a estar. Total, estás mejor sin ellos. Tu sueldo mínimo alcanzaba de sobra. Hoy ganas cuatro veces más y no hay plata que alcance hasta fin de mes. Ay, te he recordado. es de necios, es de necios, Pero de sabios es no hacer esas preguntas sino que proyectarnos a lo que viene. Ay, yo cuando araba el campo en el sol y ahora de secretario de Elías. Cuidado. Éxodo 16.3 ¿qué dice? Eso ofende a Dios, hermanos. Ellos miraron atrás, el pueblo israel miró atrás, miren lo que dice Éxodo 16.3. Eso. ¿Me siguen, hermanos? No habla mucho la predica. Siempre dice el pastor y les va a orar, pero no importa, yo en serio. Éxodo 16.3 dice Y les decían los hijos de Israel ¿a quién les decía? Murmuraban entre ellos en el desierto. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos mentira. O sea, no imaginábamos nomás que estábamos mejor. Pues no habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Eso también causa al diablo en tu mente cuando vos le permitís. Te hace pensar que antes estuviste mejor. ¿Por qué viniste a Cristo? No, porque estaba bien. Comíamos ollas de carne mentira, cebolla era la comida del pueblo israelí en esa época. ¿Por qué no nos mató nomás ya Dios? Aparte que es necio, es un acto de ingratitud enorme lo que estaban haciendo ahí. Ahí en Egipto estábamos mejor, decían. Éramos esclavos, pero estábamos bien y se lamentaban. Y se lamentaban. No entendían todo lo que Dios quería darles. ¿Por qué? Porque camino a la tierra prometida, hermanos, siempre hay un desierto donde pasar. Y ese desierto nos hace muchas veces mirar atrás y extrañar la comunidad aunque sea una esclavitud. cuidar. Pero no, ellos no querían el desierto, mentalidad de esclavos, no de conquistadores. El pueblo israelí en esa época tenía una mentalidad de esclavos. Dios se enojó, dice, y dijo que estos no entrarían en la tierra prometida. Estos ingratos no van a entrar, no son dignos de la tierra donde fluye el X miel que yo quiero darles. Cuidado. Querían ser esclavos porque al menos y aparentemente daba gusto, estaba mejor, pero no era así. Así somos nosotros, hermanos. No le culpamos el pueblo israelí, nosotros somos así. Muchas veces queremos ser esclavos del pecado porque aparentemente da gusto, pero es muerte segura, física y espiritual. Apenas estamos solos y queremos volver, aunque suframos con ese novio o esa novia, queremos esa relación. Ya no la aguanto más. Hace ocho años decir lo mismo y seguía ahí. ¿Cuándo lo que vaya a salir adelante? Cuando hagas algo extra o busques qué más hacer, pero estás cómodo. No queremos pasar por el desierto para llegar a lo prometido por Dios. Preferimos bancarnos una relación tóxica, hermano. Al menos estaba acompañado y no solo. Créanme, hermanos, es mejor estar solo que mal acompañado. Ese dicho tiene que estar en la Biblia. Estoy buscando, hermano. Y nunca estamos solos en lo que estamos en Cristo. Él nos acompaña. Tenemos una multitud de hermanos. Ya Dios traerá tranquilos. Tenemos miedo y está mal la cobardía. No queremos pasar por ese desierto por temor. Uno de los motivos que Dios tuvo para no dejar que entre esas generaciones la tierra prometida era eso, el temor. Mentes de esclavos no pueden conquistar tierras prometidas. Cuidado que uno sea un esclavo. Esa generación tenía que morir en el desierto y la nueva generación que nació ahí en el desierto y no conocía la esclavitud sino la dependencia y la provisión sobrenatural de Dios era la que sí entraría en la tierra prometida. Esa generación que no tenía un pasado que extrañar, una generación que no tenía miedo de quemar sus arados, que creía en Dios, una generación que conquista, esa era la que iba a entrar. Por eso es que Dios no hace nacer de nuevo. El nuevo hombre, el hombre espiritual, la mujer espiritual no extraña a Egipto. No es opción. Puede pasar momentos difíciles en el desierto pero su mente nunca está en volver atrás sino que ver cómo más rápido pasar ese desierto al frente. Estos eran esclavos y Dios dijo estoy llegando a un pueblo de esclavos a luchar con gigantes en esa tierra prometida. No van a conquistar porque sus grilletes del esclavo, los grilletes, los latigazos en la espalda lo tenían en el cuerpo. Entonces cuando ellos se enfrentan frente a frente con guerreros, los guerreros iban a decir mira, porque lo que tienen su pierna aquí, marca de grillete. Estos no son guerreros, son esclavos. Le vamos a destrozar. mira su espalda, cicatrices de latigazos. Estos no son guerreros, son esclavos. Vamos a vencerles. Dios no podía hacer con ellos nada. Entonces dijo la nueva generación que no conoce Egipto y al no conocer Egipto no tiene nada que extrañar, esa generación que me conoce solamente a mí, que sabe que yo soy su proveedor, que sabe que yo soy lucho por él y que además no tienen marcas de grillete en los tobillos ni en la espalda latigazos, ellos van a conquistar la tierra prometida. Entonces muere una generación pero también están haciendo una nueva y esa nueva generación sin grilletes en el corazón ni en la mente, sin marcas que le limiten van a conquistar lo inconquistable. Ellos no le cuestionaban a Dios porque ellos no conocían ¿y cómo vamos a ganar la talla? ¿no te das cuenta? Dios, Él nos da pan todos los días, Él nos da cornice todos los días, Él nos hace salir agua donde no hay. Ese Dios nos va a dar la victoria. Nunca experimentaron la derrota. Estos eran conquistadores. ¿Quién sos vos? ¿Quién eres tú? Miren lo que dice Hechos 7.39, no busquen, anoten, la nueva versión internacional dice nuestro antepasado no quisieron obedecerlo a Él sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban eran volver a Egipto. Nunca estuvieron dispuestos a pagar el precio de lo que querían. Lo que Dios te promete es gigante, hermanos. ¿Vos pensás que va a ser fácil de conquistar? ¿Vos pensás que algo apetecible, algo grande, algo bueno, nadie más ve? ¿Vos sos el único o la única que vas a estar detrás de eso? ¿No? Si es bueno, si es apetecible, si es hermoso, si es bello, habrá muchísimos compitiendo. Mi esposo tenía como cinco candidatos por ahí cuando yo entré en el tema. Lógico. Y yo tenía 20, pero nada, yo no. Yo sabía que tenía que competir, pero no había problema. O muchachos solteros te ven a una mujer bella y dicen nadie se fija, no, mentira, 50.000 candidatos va a tener. O un hombre, en serio, no un macho menos, un hombre. Claro que hay competencia. O un buen negocio. Voy a estudiar una facultad, una carrera que es increíble. Y si es increíble, anda y escribiste, el primer día vas a tener por lo menos 150 compañeros. Porque es increíble. todo lo bueno no es fácil y no sos el único que vas a estar compitiendo por ello. La tierra prometida era tierra donde fluía leche y miel. ¿Y quiénes habitaban en la tierra prometida? Gigantes que no iban a dejar su puesta, sino Dios necesitaba tener un pueblo de conquistadores, no de esclavos, para poder conquistar esa tierra. Y no solamente fue de conquistar, defenderla. ¿Quién sos vos? Esclavos o guerreros, te pregunto. ¿Sos un esclavo o un guerrero? ¿Tenés miedo de quemar tu pasado? ¿Tu corazón dónde está? ¿En lo nuevo de Dios o en el pasado? Creo que muchos de nosotros seguimos anhelando un nuevo futuro mientras nos aferramos al pasado. Si la esclavitud sigue siendo una opción en tu vida, nos encontraremos renunciando a nuestra libertad. ¿Es una opción para volver atrás? No vas a conquistar lo que viene por delante. Queremos desesperadamente que Dios cree algo nuevo para nosotros, pero nos negamos en permitirle que nos arrebate todo lo viejo. Señor, dame algo nuevo, pero no me quiten esto, Señor. no puedo darte algo nuevo cuando lo viejo ocupa el lugar de lo nuevo que quiero darte. pensá que es lo viejo que tengo que no permite alcanzar lo nuevo de Dios para mi vida. A mí me pasó eso. Yo era comerciante, tenía negocio, bla, bla, bla. Estiré todo lo que pude, me hice en botar todo lo que pude hasta que llegó un punto que Dios me dijo, bueno, ¿qué querés? yo ya no voy a estar en lo viejo tuyo, voy a estar en lo nuevo tuyo. Si vos querés meterle a lo viejo, métele, pero ahí ya no estoy yo. No me da opción, Señor. Si vos no me vas a acompañar, yo no quiero. Y bueno, jugáte a lo nuevo. Sí, pero Señor, pero esto, pero aquello. Y Dios me habló a través de este mensaje. Adolfo, que mato arado. Me tomó muchos años que me ha mirado. Ocho años me tomó. Y no fue fácil. Y hay veces que extraño, estoy sincero, pero ahí viene una capete divino, no sé si te explico, ¿verdad? Mira al frente a Adolfo. No hay más bueyes donde volver ni arado que agarrar. Y quemé todo, hermano. Yo no tengo donde volver. Mi hermano no tiene donde volver. Pastor Pepi no tiene donde volver. Pastor Fede no tiene donde volver. Pastor Eric no tiene donde volver. Estamos jugados. ¿Qué? ¿Sabes? De por ahí eso que Dios está haciendo para que lo que estemos haciendo ahora humanamente tenga algo de éxito. No puedo retroceder. Vos, hermano, ¿qué está haciendo todavía con tu grado? Me mucha haría tu vida. Tenemos que ser decididos. Volvamos con Eliseo. Él estaba decidido. Si por algún motivo no pasaba lo que él creía o Elías no resultaba ser lo que él pensaba, Eliseo sabía que no había marado ni bueyes donde volver. Él tenía solo una dirección, mirar adelante. Él estaba jugado. Él tenía solo esa dirección, mirar adelante. Vos tenías que tomar una decisión en tu vida de una vez por todas decidir avanzar a paso firme o quedarte solo o sola en donde Dios ya no está. Ay, pastor, me estás confundiendo. ¿Y qué es esa cosa? Hablamos con Dios, yo no soy Dios. ya cada uno sabrá. Quiero ir terminando con esto, escúchenme bien. No estoy diciendo, escúchenme bien, quemar todas las cosas, no. Solo aquello malo que nos retrase o aquello bueno que sabemos que ya fue y solo nos hace vivir en el pasado. Hay gente que tuvo su momento de éxito y ese momento de éxito le anestesia a proyectarse a nuevas cosas y asado reunión que hay habla de lo que hace 15 años atrás logró pero ya no es. Esa gente no va a avanzar, vive en el pasado, vive en su buen momento del pasado cuando Dios quiere que ya te proyectes a lo nuevo. Muchísimas cosas hermosas Dios me dio pero ya pasó, ya me tengo a proyectar cosas nuevas y esas cosas nuevas son nuevos desafíos, esas cosas nuevas son riesgosas porque pueden hacer que si no salen como quiero lo bueno que viví la gente inclusive hasta se olvide porque van a solamente recordarse de lo malo que hice hoy. Me explico, es riesgoso pero tengo que hacerlo, tengo que seguir avanzando en mi vida, tengo que seguir proyectándome a lo que Dios quiere, no a lo que viví, lo bueno que viví y despeta lo malo, no hace falta que te digan lo malo que tienes que quemar y no estoy hablando de tu marido ni de tu esposa hermano, juntos van a tener que caminar no sé si me explico ¿verdad? Eso es lo que no puede dejar atrás, juntos van a tener que marchar. No vaya a confundir, sabía lo que ella tenía que dejarla, ese bandido, no, tener luchar por él, lo que tienen que dejar es el bandidaje en todo caso, no, entender la onda ¿verdad? Las cosas buenas de nuestro pasado, escuchen bien, que nos alientan a pelear por el futuro, por ejemplo la familia, que alienta a que avancemos, los amigos que siempre tienen buenos consejos que darnos, esos son buenos, yo tuve que tomar decisiones en mi vida en cuanto a mis amistades, me recuerdo casi por lo menos hace 12 años a muchos amigos con los cuales muchas cosas lindas hicimos, yo le hablé a cada uno de ellos y le dije a esto a punto mi vida, vos que querés, no, yo así, ¿sabe qué? ¿querés seguir avanzando o vas a quedar, no, ve, este se quiere quedar, me iba a hablar con otro, yo tengo algo que hacer en mi vida, vos querés seguir avanzando, deja que, vamos juntos, increíblemente esos amigos que están bien identificados continuaron y son hoy gente de bendición y los que hicieron quedarse, el cristiano pues no se estanca, eso yo quiero enseñarte, el cristiano crece o retrocede pero no se estanca, si vos me decís estoy igual que hace un año estás peor, no estás mejor, si no avanzás te quedás atrás y te quedás atrás no estoy hablando en el mismo lugar donde estuviste la última vez que hablaste, no, retrocediste y muchos de ellos estuve con mala decisión y me dolía porque eran gente que yo amaba pero tuve que soltarles porque no me dejaban avanzar el famoso como les dije si yo quiero avanzar pero acá están amistades que no querían salir amistades que no querían escuchar amistades que estábamos perdiendo el tiempo que voy a hacer y tuve que con todo respeto muchos de ellos están en el rebusque algunos divorciados apartados y los que hicieron avanzar no conmigo sino cada uno en su vida haciendo lo suyo hoy son siervos de Dios hoy son empresarios hoy tienen una familia constituida son todavía amigos comemos asados hablamos nos proyectamos algunos ya me están diciendo ahora lo que van a hacer el año que viene está soltando aquello que te detiene porque si no vas a estar ahí siempre vas a ser como una mecedora o como y si la mecedora las mamás viste la mecedora es la que usan para hacer dormir el bebé bueno la mecedora tiene una peculiaridad se mueve mucho no para como una maca pero saben que no se va a ningún lado por más que se mueva se queda ahí hay gente que son mecedoras no para un segundo están de aquí para allá de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche no para 10 años después están exactamente igual y te dicen y es cierto pastor yo no paro yo estoy todo el día esperando un poco no solamente es trabajar o esforzarse sino hacerlo con un propósito para muchos su propósito es simplemente sobrevivir como estás como estás en tu matrimonio como estás con tu hijo como estás en tu trabajo como estás en tu salud como estás con Dios sabes más la Biblia hoy que hace años atrás cuando recién te convertiste seguramente si en tu primer amor vos orabas una hora por día hoy estarás por las 2 ¿verdad? o bajaste se van antes vos leías y tenías marcada tu Biblia y hoy de vez en cuando lo abrís ¿cómo estamos? hay cosas buenas de nuestro pasado que nos alientan a la pelea como elegir la familia los buenos amigos son puentes que debemos de conservar siempre no son estorbos tampoco estoy diciendo que no tengamos plan B o plan C o plan B no pero todos esos planes alternos tienen que estar orientados hacia el futuro no que nos lleven a retroceder de nuevo ¿me entendés? porque la gente tiene plan B pero para retroceder no para avanzar ay si me separo de mi marido me separo de mi esposa vuelvo a lo de mamá retrocediste ¿entienden la onda verdad? yo ay si no me sale lo de pastor voy a hacer otra vez lo que hacía antes para mi ya no tengo si no me sale lo de pastor aquí voy a abrir otra iglesia allá o voy a seguir un ministerio pero siempre servirle a Dios ese es mi objetivo mis planes B, C, D, E, F, G, H y todos los planes no cambian el objetivo sino la estrategia nada más pero todos me dirigen al frente yo tengo varios planes yo como colérico planifico aquí en la iglesia queremos crecer y si no se hace terreno bueno ahí está el otro y el otro ahí está el otro pero no es y vamos a vender que tenemos y vamos a alquilar nomás no seguir avanzando y mientras no nos sea vamos a construir una librería flor de librería y un edificio y si necesitamos y vamos a alquilar si necesario pero al frente mis planes me orientan al frente tengo mi plan A que es este y por ahí lucho pero si no se da tengo el B pero me lleva al mismo punto pero de otra manera no me retrocede si esto no funciona entonces se destroceo no si esto no funciona apruebo con otra cosa y avanzo Eliseo no tenía donde volver siete días resultaba de un chanta y a buscar a alguien serio pero él de granjero ya nunca más ni siquiera se encargó de quemar su barco Dios siempre nos empuja hacia el frente su obra a nosotros es hacia el futuro no hacia el pasado lo que Dios quiere para nuestra vida está al frente arriba no abajo en el cielo nunca retroceder ni para tomar impulso pues nosotros somos los que no retrocedemos y miren lo que hizo el mismo Jesús Lucas 9 62 vamos a ver yo voy a leerla NTV pero podemos leer la Reina Valera 60 también vamos a leer con este versículo vamos a terminar vamos a orar para que vean que no le miento que no vamos a dar tanto tiempo Lucas 9 62 dice así Lucas 9 62 último versículo dice y Jesús le dijo ¿quién dijo? Jesús no dijo Jesús ¿qué dijo Jesús? ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es acto para el reino de los cielos ninguno nadie quien pone su mano en el arado el mismo ejemplo de Elías de Eliseo mira hacia atrás es digno del reino de los cielos Jesús dijo lo dice lo dice en un contexto si leen después todo ese capítulo de una parábola donde él empieza a llamar a que los sigan y muchos le ponen excusa Dios no quiere tus excusas Dios quiere tu obediencia tú podés explicar ciertas situaciones pero no te eximen no te quitan responsabilidad no pero viste que yo vengo de una familia pobre no pero vos no sabés yo también soy fruto de un matrimonio divorciado bla 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 así escucha Dios en el cielo bla 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 no entiende no pero nosotros fuimos en Egipto nos tenían bla bla cobardes hasta que hay un punto que dijo basta le voy a matar todo le voy a contar todo le voy a matar todo y ahí salió Moisés y dijo no no señor porque le voy a matar todo no estoy cansado todo el día se quejan le doy ropa que ni se gasta soy sombra de día para que el sol no le queme fuego de noche para que no tengan frío me piden comida le doy maná me piden carne le doy perdices me piden agua y le doy agua de piedra y me siguen quejando y traicionándome le voy a matar el rollo y ahí Moisés dice no le voy a matar aparte no va a quedar bien te va a aplicar Dios vos le quitaste después todo el mundo se va a enterar que le mataste al rollo en el desierto para que le quitaran en el desierto entienden en serio así fue una negociación fue Moisés también era judío si él también tenía sedón de negociar y que le dice bueno me persuadiste pero sabe que gratis no le va a salir estos no van a entrar a la tierra prometida sus hijos sus nietos si porque sus hijos y sus nietos que nacieron en el desierto no conocieron la esclavitud no conocieron Egipto me conocieron a mi ellos ellos van a creerme porque ellos van a ver como yo le alimento ellos van a ver como yo les cuido ellos van a ver como su ropa no se gasta ellos no van a conocer nada más que mi provisión yo me pregunto el nuevo hombre o la nueva mujer en tu vida realmente está ahí ese que no conoce esclavitud esa que no conoce esclavitud porque el viejo hombre la vieja mujer fue la que te metieron en problemas el nuevo hombre la nueva mujer es la que te mantiene avanzando hay una música viejísima que yo no me recuerdo como se llama pero habla hay dos seres ahí en mí ¿no conocen esa música? el que después me dicen como se llama allá los viejos los viejos están allá en la cabina y describe el viejo hombre y el nuevo hombre y así mismo compiten todo el día compiten tus hombres viejos tu hombre nuevo tu mujer vieja tu mujer nueva que no gane la vieja esto lo dicen en un contexto de a los que le van a seguir ¿le querés seguir en serio a Jesús? ¿le querés seguir en serio a Él en los planes que Él tiene para con tu vida? en varias de estas oportunidades yo pedí a Dios que me ayude a tener el valor de soltar aquello que me detenía de quemar lo que a Él no le agrada y no me ayudaba a llegar al futuro que Él diseñó para mí yo quiero que vos pienses ahora en esta noche y vamos a hablar enseguida ¿qué es eso de tu pasado o que todavía está en tu presente pero pertenece a tu pasado que tenés que soltar o quemar porque hasta que no lo hagas no vas a avanzar es un ancla en tu vida y voy a decir algo muy delicado no solamente hablo de cosas o situaciones también personas cuidado yo no te voy a decir quién pero tengo que decirte la verdad hay también personas que no van a querer avanzar con nosotros que no van a querer seguir con nosotros gente que en vez de proyectarnos lo que Dios quiere nos lleva a viejos vicios viejas situaciones ya no tienen cabida en un futuro a no ser que cambien y por lo que ves no lo van a hacer ¿qué hacemos todavía ahí? te estás perdiendo tiempo lo que Dios va a hacer contigo lo va a hacer porque Dios no pierde no sé si me explico lo malo va a ser en que cuando lo hagan quizás perdiste mucho tiempo para poder disfrutarlo ¿me explico? porque Dios va a ganar ¿y saben qué? va a ser más doloroso claro que me dolió muchas cosas que a mí me pasaron e inclusive dudé y dije ¿será de Dios lo que hice? pero después entendí y tuve esa convicción y el valor se seguía avanzando y me di cuenta que Dios es bueno y también si yo me equivoqué sinceramente Dios encaminó que todas las decisiones que tomé equivocadamente pero sinceramente Él lo encaminó para que vuelva porque Dios es fiel Dios viene a tu corazón ¿te animás a soltar aquello que te está atajando? ¿te animás a avanzar? ¿te animás a soltar el pecado que te está retrasando? ¿ya es hora? ¿o quieres seguir viviendo así? ¿no quieres vivir lo que Dios tiene para tu vida? ¿no quieres entrar por la tierra prometida? ¿no quieres disfrutar de lo que esa tierra te va a dar? ¿pero sabes qué? no te acostumbra a esa tierra porque va a ser por un tiempo eso pasó con Josué Josué conquistó todo y se fue a jubilarse en una montaña y dice que Dios le aparece así y le dice ahí está golpeando mi puerta a su cabañita ahí ¿verdad? sale así y no había nadie y una voz se escucha y dice ¿vos qué sacas Josué? y nada ya tengo 200 años por ahí ¿verdad? o sea ya conquisté todo lo que me pediste ya le repartí al rollo las tierras a todas las tribus a todos tus hijos ahora yo ya quiero descansar voy a descansar a agarrar tu espada a agarrar tu escudo y te voy a mostrar mira todos esos montes todavía que hay por conquistar ¿vos sabes cuando te vas a jubilar Josué? cuando yo te lleve pero mientras estemos conmigo aburrido no vas a estar papá así que agarrá tu espada y vamos vamos a conquistar lo que todavía tenemos que conquistar no te acostumbra a tu cabaña está muy lindo el paisaje pero hay algo más grande vamos a morir hermanos vamos a ponernos de pie ahora vamos a morir sin música sin nada aquí vamos a morir esa música que sea la de tu corazón y dile Señor ayúdame a identificar aquello que me está retrasando aquello Señor que no me permite avanzar a lo que tú quieres que avance ayúdame Señor a identificar ese arado y esos bueyes que debo de quemar en mi vida pégale allí orar un rato después voy a orar para despedirnos sí